En realidad propiedades del PAMI no son. Son en los años en que estaba el IPB, le asignaba por la cantidad de viviendas que ellos hacían, asignaban el 5% de esa cantidad de viviendas, se la ofrecían al PAMI para que a su vez el PAMI la entregara a jubilados. Pero no son propiedades del PAMI tampoco. O sea, son viviendas que son entregadas en comodato a los afiliados al PAMI. En este momento, ¿cuántas son las viviendas que tiene el PAMI en Villa Argentina ocupadas por jubilados? En este momento hay 5 viviendas en Villa Argentina, la cual hay una que últimamente fue usurpada por una persona que no es jubilada. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Están haciendo los trámites para desalojarlo? Sí, bueno, nosotros ya habíamos asignado al fallecer el jubilado que habitaba la vivienda, habíamos asignado a otro afiliado para que ocupara la vivienda. Pero en el transcurso de esa designación, un señor ha usurpado la vivienda. Entonces, hemos ido, el asistente social de aquí del PAMI fue a hablar con él, le pidió por favor que desocupara la casa porque esa vivienda era para ser entregada a los afiliados del PAMI. Él dijo que, bueno, que nos explicó que había estado en Córdoba y como en Córdoba nadie sabía sobre la existencia de esa vivienda, que él pensaba que podía hacer los trámites para poder ocuparla. Pero bueno, cuando el asistente social le dijo que eran viviendas designadas a afiliados del PAMI, él dijo de buenas maneras que, bueno, que la iba a desocupar. En el transcurso de todo este tiempo, la vivienda no se ha desocupado, la asistente social volvió a ir para hablar con él, ya ahí en ese momento no la recibió, ni siquiera le abrió la puerta. Entonces, nosotros lo que hemos determinado en estos momentos es mandar una nota a asesoría jurídica de PAMI Córdoba, o sea, a los abogados de PAMI, para que ellos tomen cartas en el asunto e intercedan para ver cómo desalojamos a esta persona de esta vivienda que no, por supuesto, que no le corresponde habitar porque es una vivienda designada única y exclusivamente a afiliados PAMI. Esto le va a llevar bastante tiempo, me parece, poder desalojar esta vivienda. Y estas cosas por ahí demoran, sí, porque cuando ya empiezan a intervenir abogados y todo eso, lleva su tiempo. Pero esperemos que, bueno, con la buena fe de este señor y las tratativas del PAMI, podamos desocuparla y que pueda ser habitada por quien realmente le corresponde, que es a nuestros afiliados. Esta persona, hablando con nosotros, nos comunicaron que ellos se ocuparon de esa casa porque no tienen dónde vivir. Es un matrimonio con dos chicos, que el marido trabaja de changas. Bueno, no sé si eso le da alguna cobertura para poder estar en esa casa. Bueno, eso lo veremos en lo que dictamina los abogados de PAMI. Realmente a veces yo tengo entendido que cuando hay hijos menores por ahí pesa un poco más. Pero de todas maneras yo pienso que una diferencia es cuando las viviendas son del gobierno de Córdoba y otra diferencia cuando estas viviendas pertenecen a los afiliados de PAMI, que también son personas carenciadas y que realmente necesitan una vivienda para vivir. ¿De acuerdo? ¿Algo más que nos pueda agregar sobre ese tema? No, lo único que yo diría que esperemos y le pidamos a este señor que con buena voluntad desocupe la vivienda porque él tiene que pensar que no es para alguien que es una persona joven, sino que es un afiliado PAMI que sabemos que son personas a veces carenciadas que realmente necesitan habitar una vivienda digna por lo menos para pasar el resto de su vida.